Deja tú el tiempo pasado, te he dictado sin saber que esconder Sin ti paso lento y atrás vacío, ay vacío Camino de tristeza sin tu beso, no Aquí nada es como el camino, casi yo suspiro Sombra al atardecer, sombra de amor, suspiro secreto Sin ti todo es al revés, casi yo vacío, suspiro Camino de tristeza sin tu beso, no Aquí nada es como el camino, suspiro vacío Noche de gran soledad y en un rincón acurrucadito Perfume en la habitación, recuerdo cansado un día Ni fondo, ni consuelo sin tu beso, no Aquí nada es como el camino, camino, camino Deja de el tiempo pasado, te he dictado sin saber que esconder Sin ti paso lento y atrás vacío, camino de tristeza sin tu beso, no Aquí nada es como el camino, camino, casi yo, vacío ¡Gracias!